Gracias compañeros, continuando los aseguramientos en esta ciudad del progreso tal y como se ha anunciado, prácticamente esta vez se trasladaron hasta la aldea El Bálsamo, donde está ubicada una lotificadora que también pues aparentemente o supuestamente es propiedad o ha sido propiedad de la familia Chávez y esta otra señora de nacionalidad colombiana que está siendo pues investigada con estos casos de lavado de activos o alguna actividad ilícita que han realizado. Aquí en este, lo que es esta lotificadora, hay otra versión que tienen los que han comprado en esta situación pues estos lotes de terreno. Vamos a escuchar a uno de los propietarios que hoy día pues se muestra preocupado. Solares aquí en la aldea El Bálsamo. ¿Quién se los vendió? No, los vendieron a una empresa de que eran maquiladores y les dieron las prestaciones a los muchachos en pago de solares. ¿De qué maquila es? Eso sí no le puedo decir que me ha aquí la EFE. ¿Ustedes no saben? ¿Solo los compraron? Sí, solo así el muchacho de Abuelanca Azul el que los vendió. ¿Tienen temor ahora por la problemática que se puede? Sí, yo miro aquí que viene la policía y me imagino yo que los solares aseguró con por la gente porque estaban legales, con documentos, documentos de regla. ¿Ahora su respuesta es a las autoridades cómo van a quedar? No, pues sí, ahí miren ellos a ver cómo vamos a quedar porque ustedes saben que... ¿Ustedes los pagaron cash? Los pagaron, sí, al contado. Sí. ¿No sabe nada? No, 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 no sé nada. Después a mí los compró los dolares. Y también pues este día sí ya se está efectuando lo que es el aseguramiento de las otras dos viviendas ubicadas en Quinta del Sol Residencial que también pues se había ya llevado a cabo el primer aseguramiento de la residencia donde vivían estas dos personas en mención. Desde el Progreso para HCH Televisión Digital les informó Maric Sayane, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio.